Mi gente bella, buena tarde, buenos días, buenas noches. ¿A dónde se encuentren? ¿Cómo están? Les saluda una vez más Magali Girón de My Provided Chapin. Bueno, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Estamos en pleno verano máximo aquí en la ciudad de Miami. Hay unos calores que llegan más de 100 grados la temperatura, así que necesitamos refrescarnos. ¿Qué es lo que vamos a preparar el día de hoy? Pues bueno, una bebida demasiado deliciosa. Yo casi siempre mantengo rosa de jamaica en mi casa y bueno, hoy les voy a enseñar cómo hacer esta deliciosa bebida para que siempre la mantengamos en nuestro refrigerador. Y bueno, sin más preámbulo, pasemos a los poquitos ingredientes, pero muy sabrosos para preparar la deliciosa rosa de jamaica. Vamos a necesitar canela, la rosa de jamaica, agua y azuquita. Así que manos a la obra y vamos a comenzar. ¿Cómo yo preparo mi deliciosa rosa de jamaica? Bueno, yo tengo una olla acá y lo que hago es que le pongo suficiente canela. Como les digo, mi gente bella, todo esto es al cálculo. Regularmente lo que pongo es un palito, o como le dicen en inglés, ¿verdad? Un stick. Lo corto así en pedacitos para que suelte bien su sabor. Y tengo esta de la rosa de jamaica que usualmente yo compro. Aquí pues ya había utilizado la primera parte. ¿Qué es lo que yo hago? Esta bolsa regularmente son de 8 onzas. Yo lo que hago es al cálculo le pongo digamos la mitad y bueno, esta otra mitad que me sobró. Lo que hago es la pongo aquí toda. Ya que tengo acá mi rosa de jamaica, le vamos a poner agüita de la llave. Regularmente yo lo que hago es de que lleno la olla prácticamente hasta aquí, hasta donde están los tordillitos estos, para que tenga suficiente agua para que pueda hervir. Aquí ya la puse a fuego medio aproximadamente entre el número 6, ¿verdad? Porque esta es mi estufa, pues es eléctrica y tengo acá números. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo dejo acá. No lo tapo muchas veces porque cuando eso sube, a veces se cae bastante y ustedes saben que entre menos limpiemos, mucho mejor. Así que yo lo que hago es de que cuando esto comienza a hervir, cuento aproximadamente de 10, exageradamente 15 minutos, ¿verdad? Le doy un par de vueltecitas, ¿verdad? Lo revuelvo bien en entre ese periodo que está hirviendo y ya lo dejo enfría, ¿ok? Ya han pasado 5 minutos aproximadamente. La voy a dejar otros 5 minutitos más para que termine de hervir. Cuando ya hayan pasado los 10 minutos, le vamos a apagar el fuego. Luego la vamos a retirar de la hornilla caliente a la fría y vamos a esperar a que se enfríe nuestra jamaica para ya proceder a ponerle su azuquitar y hielo. Bueno, llegó el momento de la verdad. Venga, que a mucha gente les gusta mi pichelito, ¿verdad? Bueno, ojalá me tarde mucho tiempo. Y se recuerdan de mi pequeño vasito, ¿verdad? Bueno, acuérdense que este lo diseñé yo. O sea, el diseño. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya tengo por acá y como les repito, todo esto es al cálculo. Esta se la pueden tomar fría, se la pueden tomar caliente como un té o este... Pueden hacerlo de, ¿cómo se dice? Del espesor que ustedes quieran. Si le gusta más ralita, la hacen ralita, le ponen más agua. Si le gusta más espesa, pues entonces la dejan al gusto de cada quien. Así que yo, como les digo, esto es todo al cálculo. Como esto está más espeso, yo lo que hago es de que pongo una porción de esta jamaica, así espesita, ¿verdad? Porque a mí me gusta espesa. Quitamos nuestro amigo el colador. Este es el agua que yo utilizo, el agua de galón. La otra utilicé la de la llave, puesto que hierve definitivamente, ¿verdad? Y el azúcar, mi gente bella, a su gusto. Lo que sí les puedo decir es que a veces esto sí lleva un poquitito de azúcar extra, ¿verdad? Puesto que es una bebida un poquito amarga, ¿verdad? Un poquito, pero bueno. Aquí nosotros, como le digo, le vamos dando aquí la movidita. La cucharita para probar. Porque si ya está bien de azúcar para mí, pues ya le pongo el hielito. Me falta un poquito de azúcar, un poquito. Y voy a ponerle otro poquitito. Aquí al cálculo, miren. A veces yo así lo hago, porque ya tengo práctica. Y veo que no se me venga ninguna, ninguna hojita, ¿verdad? De la rosa de jamaica. Bueno. Bueno, traje suficiente hielo, pues yo no tomo así tanto, tanto hielo. Y con cuidadito, pues. Vamos a dejar caer un poco por acá. Siempre se hace un poquito de reguero. Vamos a servir. Vamos a servir. Y aquí tienen una deliciosa rosa de jamaica al estilo, pues, My Provider Chapin. Bueno, así que ya saben, ahora en este tiempo de calor, compren su rosa de jamaica, por favor. Porque no solamente es deliciosa, sino que es bien refrescante. Y ve. Ya igual, pues ya va a venir el jefe de la casa. Así que ya le voy a ir preparando su juguito, porque viene, pues, bien acalorado. Pues antes de que él venga, yo lo voy a probar. Ay, con la sed que tenía. No se van a arrepentir. Está tan rica, tan rica. Qué bueno. Esta va a ser para mi cena, para un almuerzo, para una refacción, para la hora que ustedes quieran tomarse la jamaica. Pues, aquí les dejé este video. Y no se te olvide, visita al hermanito de My Provider Chapin, que se llama Sweet Design by Mali. Ahí es donde yo, pues, estoy haciendo estos diseños. Y no se te olvide que estas son las mejores recetas chapinas, tanto dentro y fuera de Guatemala. Suscríbete a mi canal, comparte, regálame un like, comenta. Y bueno, ahí poquito a poco nos seguimos poniendo al día, ¿verdad? Así que, que Dios les bendiga. Gracias por su atención y gracias por haberse quedado hasta el final de este cortito video. Pero, al final fue larguito para mí, porque en lo que esperaba que hirviera, que se enfriara. Pero bueno, se cumplió la meta. Así que, nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Adiós.